Mercaservice tiene publicidad automática para todas tus viviendas. Es decir, te preguntarás qué plataformas publicitarias utilizas para anunciar tus pisos en Internet. Lo primero que quiero decirte es dónde publica Mercaservice sus pisos. Mira, la política de Mercaservice nos ha permitido crecer y tener más oficinas abiertas en España cada mes, lo que a su vez también nos ha permitido negociar con dos plataformas publicitarias excelentes. Pero no sólo a nivel español, sino europeo. Es decir, que tus propiedades estarán también publicadas en portales extranjeros, lo que es un avance para esos Mercaservice que tienen el trabajo alquilando apartamentos de la costa. Por ejemplo, un alemán podrá ver un anuncio en alemán de un piso que se alquila en España en una página alemana. Y eso permitirá que un español que tenga Mercaservice pueda alquilar apartamentos a alemanes. Mercaservice ha pensado en la publicidad de tus viviendas y ha cuidado sus dos acuerdos comerciales con las nuevas plataformas publicitarias, de manera que ahora todas las viviendas se darán publicadas en muchísimas páginas web de anuncios gratuitos, pero también en webs de anuncios de pago. Es decir, que hay, imagínate, dos divisiones, como en el fútbol. La liga de segunda división y la liga de primera división. La liga de segunda división son portales de anuncios gratuitos, muy visitados. Importante salir en ellos porque están muy visitados por particulares que buscan vivienda. Pero luego también existen los portales de primera división y estos no son gratuitos. Estos cobran a las inmobiliarias por permitir poner sus pisos porque tienen un tráfico de clientes particulares continuo. Es decir, el Barça y el Madrid tienen una cantidad de seguidores continua. Y si tú sales anunciado en mitad de un partido del Barça o del Madrid, mucha gente va a conocerte y va a llamarte por teléfono. Pues lo mismo ocurre con los portales. Un ejemplo, si tú contratas toda la publicidad que te ofrecemos dentro de la cuota mensual, con los mismos portales en los que vas a publicar con Mercaservice, pero tú lo hicieras individualmente, es decir, llamando a cada portal para anunciarte dentro de su página web, el coste ascendería a más de 1000 euros al mes. Claro, los números no te saldrán porque si tú estás pagando una cantidad más pequeña de cuota, resulta que tú dirás, ¿y cómo puede ser que si vale 1000 euros al mes, con Mercaservice sea más barato? Pues eso es porque hay unos contratos firmados por volumen. Bien, si nosotros utilizamos una central de compras, cuando alguien compra una manzana le cuesta un euro, cuando compra un kilo le cuesta más barato, cuando compra una caja le cuesta más barata las manzanas, cuando compra una frutería entera le cuesta más barata, cuando compra un camión, pues aún todavía más barato. Bueno, Mercaservice se ha encargado de comprar todo el campo para que salga la publicidad a un coste muy inferior para todos, y es la ventaja de ser una red nacional. Y esto además lo puedes comprobar llamando a cada portal y solicitando el precio por tu cuenta. Te darás cuenta de la ventaja que supone estar dentro de una red. Mira, aquí te dejamos algunos de los portales en los que salimos publicados, pero también publicarás tus viviendas en vídeo en el portal más importante del mundo, en YouTube, y sin hacer nada, las fotografías de tus viviendas se transformarán en un vídeo y se publicará automáticamente desde tu programa. La primera plataforma que utiliza Mercaservice actualmente es Alquiler Shop. Es una empresa que nos ofrece su acuerdo publicitario para publicar en muchísimos portales. Y la otra plataforma publicitaria que utiliza Mercaservice es Publicadores. Publicadores es una empresa que tiene acuerdos con los portales y Mercaservice utiliza esos acuerdos para su beneficio. De forma que ya conoces las dos plataformas publicitarias con las que trabajarás con Mercaservice. Y aquí tienes el listado de los portales, de algunos de todos ellos, de los más importantes, donde salimos publicados. Y es así, como ya sabes, que tienes publicidad automática para tus viviendas y qué plataformas publicitarias utiliza el franquiciado Mercaservice para publicar sus pisos. Gracias.